Hay muchas compensaciones, en todo esto, a veces, pues fíjate, la charla con una buena amiga, ¡ah, qué apetecible! Sobre todo si se trata de Rocío Jurado. Para mí también es un placer estar esta noche contigo aquí en tu casa. Bueno, he estado todo un poquito tiradillo, pero es que de verdad que ocurre eso, que a veces te coge el torre, ¿no? Lo he dicho. No, pero tiene aquí una estantería que quita la cabeza de arte. Y esos son regalos de, ya sabes, tú del primer día, sí que vas acumulando, son recuerdillos, ¿verdad? ¡Ay, qué emocionante! Me encanta, me encanta. Tú en tu casa también debes tener muchos recuerdillos. Bueno, tú más que ama de casa eres ama de casas, porque tienes tú muchas casas, porque tienes una en Miami, otra en Chipiona, otra en Madrid. ¿Cuántas casas tienes, Rocío? Bueno, en realidad tengo una. O sea, tengo una casa de verano en Chipiona, en mi Chipiona, en donde más que nada disfruta mi familia, porque yo voy poquísimo, ojalá que pudiera ir más. Y luego tengo un apartamento en Miami, de alquiler, porque allí hago muchas escalas, mientras estoy en América, y no tengo más remedio. Pero en realidad la casa es Madrid, donde estoy viviendo. Yo recuerdo una frase, un título de película, me parece que es que dice una casa no es un hogar. Es verdad. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿No se necesita una casa para convertirlo en un hogar o el hogar va con...? El hogar está aunque sea en un carromato. El hogar está aunque se diga, ya he dicho antes, en el carromato, en la carretera, en un coche, en un autocar, donde sea, donde tú tienes tu familia, donde te sientes en hogar, en un hotel, tienes un hogar, si te sientes con tu gente. Tú tienes que obligarte un poquito a eso, ¿no? A llevarte tu hogar a tus espaldas. Yo estoy... Yo me llamo la mujer Caracó. Y lleva la calza encima. Eso está pesadísimo porque hay que siempre ir con todo, ¿no? Con todo, ¿cuántas cosas te llevas? Con todo, con todo. Pues, por ejemplo, soy una mujer que llevo desde el rulo, del secador, hasta todo, bueno. Y si llevo a la niña ya, pues los libros de la niña para que no deje de estudiar, con la tata, bueno, mi secretario, bueno, todo. Y si ya viene Pedro, bueno, todo, todo. O sea, un desastre. Caracol. Dicen que hay mujeres que se han convertido en amas de casa por la fuerza. Por la fuerza del marido, o sea, por una obligación. ¿Qué opina de eso la esposa de un boxeador? Eso de convertirse a la fuerza. Bueno, la fuerza yo creo que no. Lo que ocurre es que hay mujeres que tienen una vocación de otro tipo de cosas, pero ve que es necesaria su presencia en la casa más que en ninguna otra parte. Y yo creo que elige libremente, por amor, como te decían al principio, por amor elige en el estar de ama de casa. Y es muy importante ser una buena ama de casa. Yo no puedo nunca decir que no es importante, puesto que una buenísima ama de casa fue mi abuela, que nos crió a todos, mi madre. Y yo procuro, cuando estoy en mi casa, también ser una buena ama de casa. Y que me llevo muchos berrinches también. Te llevas berrinches porque, en realidad, ¿qué es ser una buena ama de casa? Y a veces se me confunde un poquito. Bueno, pues un rato muy limpito y no dejar pisar o... No, 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 no. Es crear hogar. Una buena ama de casa, lo único y más, bueno, lo único primordial, aunque tiene muchas más cosas que hacer, es el crear el hogar, el procurar que haya un calor especial de que ese marido no se quiera marchar, de que esa hija esté deseando de volver a su casa, o ese hijo, y ella misma estar a gusto. Y todo eso lo ha de conseguir esa personita sola. Sí, señora, sí. Yo creo que es tan importante ser buena ama de casa por todo eso, porque es como una magia. La mujer que es buena ama de casa es una mujer mágica. Ya, tú eres una mujer mágica, porque tienes al país siempre pendiente de ti o de tus canciones, o de cosas que dices porque anunciaste que te gustaría tener otro hijo, o que ibas a tener otro hijo. Eso, ¿cómo está? Porque además los hijos son muy hermosos, la maternidad es algo magnífico, pero atan mucho los hijos, ¿no, Lucía? Sí, atan mucho. A mí me gustaría tener otro hijo, pero en eso me has dado en un clavo que en eso sí que no soy todo lo buena ama de casa que yo quisiera. Por mis obligaciones, por mi vocación, por mis obligaciones artísticas, no puedo, no he podido, de verdad, tener otro hijo. O sea, nosotros, aunque cueste mucho decirlo, aunque parezca mentira, las mujeres que nos dedicamos a esta profesión, por eso hay menos idos a las mujeres, hay mucho más idos a los hombres. Tenemos que programar los hijos. Es una cosa muy triste, pero es así. Yo quiero, de todas maneras, dejarme de programaciones durante un tiempo y tener otro hijo. Porque tú luchaste mucho para ser cantante, para ser artista y dejar de ser ama de casa. Por eso. Pero ahora quizá me parece, veo que un brillo en tus preciosos ojos, permítame el piropo, como si desearas ser ama de casa otra vez. Sí, no, simplemente ama de casa. Me gusta mucho, me gusta mucho y tener otro hijo es una cosa que la necesita. Oye, mi equipo de buceadores, ¿sabéis qué me ha dicho? Que has roto una tradición muy importante, una tradición centenaria, que nunca una mujer había sido pregonera en las fiestas de los carnavales de Cádiz. Y tú lo has sido. Es verdad. Es verdad, pues es la primera mujer que ha sido pregonera en los carnavales de Cádiz, que fíjate la tradición carnavalesca que tiene de tantísimos años, de tantos siglos. Y es muy importante que la primera mujer, para mí es muy importante que haya sido yo, ¿no? Porque ellos han visto reflejadas en mí cualidades, no solamente del artista que va llevando el nombre de su tierra, de su Cádiz, de Chipiona, de Andalucía, de España, como una bandera, sino que también he defendido siempre a la mujer en todo. En mis canciones estoy dando testimonio de los auténticos problemas de la mujer. En mis cosas, como ama de casa, estoy siempre defendiendo a la mujer también como aquí, como ama de casa. O sea que ellos han visto en mí una mujer como abanderada y eso para mí es un gran orgullo. ¿Has oído decir eso muchas veces? Todas las mujeres son iguales. ¿Tú crees que todas las mujeres son iguales? Porque en todo caso entonces el adulterio, ¿verdad? No tendría mucho sentido de decir, parece que es por cambiar, ¿no? Pero si todas son iguales. No son, ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni ningún ser humano es igual a otro ser humano. Mi abuela decía un dicho que es muy gracioso y muy verdad, que decía, cada persona es un mundo y algunos hasta dos. O sea, nadie es igual a otro, aunque todo el mundo tiene los mismos derechos, hombre y mujer. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Esta es considerada una de las artistas que cobra más dinero por gala. Uy, hijo de la iglesia, eso. Y yo sé que lo... Es verdad que lo primero que cobraste fue una gaseosa. O me han engañado mucho. Se dice que soy la mujer que más cobra, pero también deben decir que soy la mujer que más gasto en mi profesión. Y también que más pago. O sea, yo, donde está un show mío, ahí no escatimo en gasto. Entonces yo cobro en cuanto en tanto mi espectáculo necesita o no necesita. O sea, que si mi espectáculo es caro, si yo estoy presentando músicos de primera línea, si estoy presentando un equipo maravilloso, con luces maravillosas, todos ustedes saben que eso vale mucho dinero, técnicos buenos de luces, de sonido, camiones en carretera, coches particulares, porque hay personas que no quieren viajar en camión o en autocar y hay que poner coches aparte. Todo eso lo llevo muy a rajatabla. Luego ya sabéis que mi vestuario es un vestuario que yo he creado esa imagen y la tengo que mantener, que me cuesta mucho mantenerlo. Entonces todo eso vale mucho dinero. O sea, estoy al mismo tiempo dando a ganar dinero a mucha gente. Sí, pero no... No me lo llevo yo a ti. No, pero yo lo que te decía, que llegar aquí es magnífico, pero que me han dicho, que no me escuchabas, que lo primero que cobraste fue una gaseosa. Sí, señor. Eso es cierto. Y 20 duro. Ay, 20 duro, lo de los 20 duros no te lo han dicho, me ha dicho una gaseosa. Una gaseosa y 20 duros. ¿Y cómo fue eso? Tenía mucha sed. Pues fue en un concurso y el primer premio era eso. Una gaseosa. Una gaseosa. Y no lea tú lo que formé con la gaseosa, porque con la excitación empecé a saltar con la gaseosa y aquello fue un escándalo. Puse chorreando a todo el mundo del estudio. De la alegría. Y de la gaseosa a todo este imperio. Y con los 20 duro me compré unos zapatos que tenían una chispitita de tacón. Y fíjate cómo eran los zapatos que me los partí el mismo día. De que dan dos saltos de alegría también, Rocío. O sea, qué fatal. Una pequeña intimidad, ya que estamos aquí las dos totales. ¿Verdad? Venga, lo que tú quieras. Pedro hace algunas veces de ama de casa. ¿Lo tiene asumido esto? Que lo has visto con delantal. Diciendo esto para acá, esto para acá. Sí, señora. ¿Me lo dices? Mi Pedro es una buenísima ama de casa. O un buenísimo amo de casa. Es un hombre que está acostumbrado a vivir solo mucho tiempo. O sea, ha vivido de soltero muchísimo tiempo en concentraciones, en giras con otros goceadores. Y entonces un hombre que ha tenido que mantener, por ejemplo, cuando vivía en Italia, pues un apartamento en donde no siempre tenía dinero para pagar a una mujer que le hiciera las cosas. Y entonces él se acostumbró en aquel entonces a valerse por sí mismo. Y en este momento es una gran ayuda incluso para mí cuando estamos solos. Porque cuando yo estoy destrozada, vengo de una gala destrozada, pues él me sirve algo de comer y me ayuda mucho. Es un hombre encantador, un gran compañero. Yo creo que todos los hombres debían de ser un poco eso, el compañero para la mujer. Igual que es compañero del hombre en los otros trabajos, también debe de ser compañero de la mujer en los trabajos de la casa. En algún momento, no siempre, pero en algún momento que se necesite... No aflojes. Siempre que se pueda, sea necesario. Tú no aflojes. No aflojes, digo la verdad. A ti te harán más caso. Es muy importante, eso es muy importante. Claro que es importante. Para mí lo es, que soy mujer. Porque a lo mejor el hombre sabe mejor hacer la paella, porque no la tiene que hacer él, si la hace más sabrosa. A ver, claro, imagínate que hay hombres. Muchos mejores que muchas mujeres. Y esa gracia que tienen cortando un trajecito y de peluqueros. De todos, ¿sabes? De molestos. Lo que ocurre es que en mitad, molestos son ellos. Son muy cómodos. Uy, señor, si yo te conto. Mira, te voy a contar un caso. Bueno, ¿te apetece un cafelito? Sí. Un chocolate. No, que quieras. Entonces, café, café. ¿Café? Un cafelito y te cuento el caso. Vale. Aplausos.